Una vez tuve una cita con una nena bonita y me dejó esperando Cuando la volví a ver, le pregunté lo que pasó y se me quedó mirando Oye, mira lo que pasa, esa tipa está quemando Eh, mira como mira, ven, ven Sí, señor, esa tipa está quemando Sí, señor, esa tipa está quemando Después me casé con ella y un niño y que venía Yo estaba tan contento de que un padre yo sería Pasaron los nueve meses y el niño no aparecía Oye, mira lo que pasa, esa tipa está quemando Eh, mira como mira, ven, ven Sí, señor, esa tipa está quemando Sí, señor, esa tipa está quemando La llevé donde un doctor porque no podía amar Y cuando la examinó y cuando la examinó me dijo así Oye, mira lo que pasa, esa tipa está quemando Eh, mira como baila, ven, ven, ven Sí, señor, esa tipa está quemando No está en nada, está quemando Eh, sí, señor, esa tipa está quemando Está como un pan caliente y el trapito de planchar Sí, señor, esa tipa está quemando Que si le sigo la corriente a mí me va a contar Sí, señor, esa tipa está quemando Sí, señor, esa tipa está quemando